qué tal amigos hoy les voy a enseñar a recortar un fragmento de vídeo ya sea un cuadrito en el centro en la orilla dependiendo de lo que ustedes quieran cortar no así de que dura el vídeo 15 minutos lo voy a cortar a 10 no van a recortar un fragmento de repente que quieren utilizar un pedacito de vídeo bueno ahora les enseño cómo se hace simplemente van a la play store ya estando en la play store le van a dar en la lupita y van a poner este nombre crop and trim ahí le dan clic y les va a aparecer esta aplicación que dice cropea y recorta vídeo ahí le van a dar en abrir o más bien le van a dar en instalar yo la tengo instalada por eso me aparece abrir entonces como yo ya la tengo instalada la voy a ir a buscar aquí la tengo yo aquí está entonces le damos en abrir así la abrimos y ahorita este aparece el antifaz de la aplicación aparece un poquito de publicidad pero para nuestro objetivo es perfecto bueno este sería el antifaz donde dice ajustar sin ajustar recortar aquí donde dice recortar es para recortar el vídeo de 5 minutos lo voy a recortar a 10 digo perdón este estoy como peña nieto este lo voy a recortar a tres minutos a dos minutos entonces este aquí te da otras opciones pero nosotros queremos este recortar un fragmentito entonces vamos a utilizar el primero que dice ajustar allí le damos clic y nos manda a nuestra galería le damos a nuestra galería y aquí yo tengo un vídeo aquí tengo un vídeo de un cactus no más para hacer la muestra agarramos el vídeo y nos los manda aquí para ver qué cachito de fragmento queremos si queremos nomás un cuadrito así o queremos en este caso yo quiero recortar que nada más salga el puro cactus en el vídeo así nomás seleccionamos el cachito del cactus o en este caso el cachito de lo que nosotros queramos luego ustedes pueden recortar lo que ustedes quieran en este caso yo voy a recortar el puro cactus así selecciono una vez que yo haya seleccionado el área que quiero y alma le doy aquí en la flechita que está aquí arriba les va a aparecer un poco de publicidad simplemente la quitan y esperamos a que la aplicación haga el proceso de recorte de fragmento de vídeo ya saben que las aplicaciones funcionan con este les meten mucha publicidad pero le digo para nuestro objetivo es perfecta la aplicación una vez que la aplicación termine de ser el proceso no dura mucho este una vez que termine de hacer el proceso que nosotros queremos recortar ya nos nos va a aparecer aquí arriba la palomita otra vez le damos en la peste bueno más bien ya nos apareció la palomita significa que ya está disponible nuestra galería nos salimos de la aplicación y nos vamos a la galería y aquí ya tengo dos vídeos el vídeo original de todo el blog y el vídeo este que yo recorte nada más lo que es el puro cactus ahí está le damos en reproducir y nada más nos aparece el puro cactus ahí está de esta manera se recortan fragmentos de vídeos amigos espero que les les sirva les ayude y lo utilicen para sus objetivos que desean y nos vemos en la próxima la próxima y